Prepárense porque ya está aquí el inventivo, creativo, ocurrente, Remi Querubín Conde, la nueva generación. Le dije que me iba a mandar una presentación de aquella. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Tengo que callar. Yo solamente agradezco a las personas que me colaboran, que siempre están ahí pendientes de este pechito goleador y flor de presentación. ¿Ya vio? Fernando, ¿no? ¿Qué voz más? Bárbara. Hacemos una presentación para este pechito. Se merece una presentación este pechito. ¿Cómo estás? Bien, siempre bien, con las pilas puestas. Remi Conde. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. A ver. Bien, entremos en materia. Ayer le había prometido que le iba a decir quién va a ganar entre Bolivia y Senegal. ¿Se acuerda del Pulpo Pol? En Bolivia es la Luna Pol. No, esto es la presentación. En el partido, Senegal, ya me estoy saltando, estoy pasando revoluciones. A la una de la tarde, Orleans, Stade, La Source, Bolivia vs. Senegal. El favorito no es Bolivia, pero incluso la pitoniza Luna dijo que no es favorito. Ajá, o sea, ella sabe. Mire, imágenes que ya la tenemos. Vamos con la siguiente imagen. Mire, esta es la Luna Pol. Bolivia va a empezar ganando, va a empezar haciendo buenas representaciones y al final Senegal nos va a terminar ganando. La Luna, una mascota maravillosa. ¿Es tuya? Sí. ¿Sí? Sí, mira. Una terapia. Dijimos, a ver, hagamos esto. Vamos a poner dos platos. Uno con la bandera de Bolivia y el otro con la bandera de Senegal. No, ya estás leyendo bien lo que ha dicho Luna, me parece. Yo creo que es empate. Yo creo que es empate. ¿Por qué ha comido los dos? Es empate. Pero se acabó más el plato de Senegal. Ese es otro tema. Pero empate. Este empate, mira. Come aquí y come aquí. Ni el Pulpo Pol hacía esto porque no tenía opción porque era o gana o pierda. No había empate para el Pulpo Pol. Nosotros tenemos que evolucionar. El Pulpo Pol no tenía empate. Aquí, ¿cómo se llama? Luna. Luna. Luna te está dando empate, hermano. Es empate. Mira, te digo algo. Si es empate, tienes que traerle a la Luna acá el Luna. El lunes la traemos a la Luna. Un quintal de comida le vamos a dar de premio. Perfecto, la Luna. Y la vamos a contratar para el Mundial, ojo, ¿no? La vamos a dar, no, olvídate. Se va a hacer el personaje de la televisión nacional. ¿Acordaste? Que empate. Vamos, Luna. A la producción de la Luna. Bien. Vas a ver. Volvamos, por favor. Así va a ser. Qué bonito. Qué bien hecho. Algo teníamos que inventarnos. Algo diferente teníamos que hacer. Está muy bueno. Pulpo Pol, una papa frita al lado de la Luna. No olvídate. Sobre todo si empata Bolivia, ni qué te cuento. Ya estamos contratándola hasta el próximo Mundial la dejamos. Y tema a la Luna. Para que no se diga las eliminatorias, todo. No, pues le vamos a hacer cien mil preguntas a la Luna. Bien, estas son las alineaciones de Senegal y Bolivia. Tengo mis dudas. Miren, no va a estar Mendy, como usted dijo. Esta es la de Senegal. Va a estar Fati. Esa es la alineación de Senegal. Vamos a la de Bolivia. Porque las de Senegal, la mayoría juega en Europa. Aquí están los bolivianos. Carlos Lampo, en portería. Línea de cuatro defensores. Roberto Carlos Fernández por la izquierda. Diego Bejarano por la derecha. Ay, por la derecha. Vamos a tener líos. Adrián Jusino y Luis Aquim, la dupla de defensores. Un medio sector que a mí me parece muy interesante. Mire, son volantes de marca la mayoría. Fernando Saucedo, Leónel Justineano y Franz González. Un solo enganche, que sería Gabriel Villamil. Y dos delanteros. ¿Se acuerda usted? Pablo Escobar dijo, hay que atacarlos. Cuando se los ataca, se ponen nerviosos y se desordenan. Entonces vamos con Carmelo Algarañas. O con Bruno Miranda y Marcelo Martins. Ese sería el onceno titular de la selección boliviana. Le gusta a Gringo González jugar. Le atacamos a Senegal, como dice Pablo Escobar. Yo sigo rezando, hermano. ¿Qué quieres que te diga? Va a ser empate. Me la juego por un empate. Ya te has enganchado con la luna. Claro, con la luna. Vamos. Tengo la seguridad de que va a ser un empate. Y el lunes le voy a decir, ¿se acuerda de mí? ¿Se acuerda de este pechito goleador que era un empate? Bueno. No voy a vender humo de que vamos a ganar porque está complicada la cosa. Pero me la juego por el empate. ¿Usted? Yo quiero que gane Bolivia, por supuesto. Espero que gane Bolivia. No voy a apostar en contra de Bolivia. Jamás lo haré. Nunca lo he hecho ni lo hago. ¿Tienes algo más de Bolivia? Sí. Tengo algo que quiero compartir contigo de Bolivia. Vamos con el informe de Senegal. El ambiente en la selección de Senegal es de los mejores. Hay optimismo. Se preparan para jugar el Mundial y apuntan alto. El partido amistoso ante Bolivia servirá para pulir detalles. El entrenador nos exige mucha entrega en cada pelota. No dar por perdida ninguna pelota. Ser solidario con el compañero del lado. Achicar el campo de juego. Eso trabajamos mucho. Y creo que ahí está la clave que nos llevará lejos. El esfuerzo refleja el amor por la camiseta. Los leones nunca se rinden. Pelean hasta el final. Un ataque constante y mucha velocidad es la premisa con la cual Senegal jugará ante Bolivia. Tenemos que ganar el medio sector. Si logramos eso podremos ser contundentes. Los pases a las espaldas de los defensores más la velocidad de nuestros atacantes. Así vamos a derrotar a Bolivia. Pero también tenemos que cuidarnos de ellos. Tienen buenos jugadores. De buen pie. Muy inteligentes. En Senegal intuyen que Bolivia será defensiva y al contragolpe. El profesor nos ha dicho que Bolivia juega con un solo delantero. Marcelo Moreno. Un jugador de buenas condiciones. Goleador de Sudamérica. Y referente de su equipo. No existirá un marcaje personal sobre él. Pero debemos tener cuidado. Hemos visto los partidos de Bolivia. Y todos los pases apuntan a él. Aunque cambiaron de entrenador. Y también estamos listos por si hay algún cambio de la forma de juego de ellos. Después los jugadores son casi los mismos de la eliminatoria sudamericana. Hemos tenido tiempo de andanizarlos. Bien, ellos quieren un sparring. Quieren a alguien a quien ganarle por la cifra más fuerte. Eso es Bolivia. Es un sparring. Es el equipo que va y... Es para ser goleado. Pero pienso yo que vamos a empatar. Me empate, dices, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Sí, me la juego. Me la juego. Y la selección también se la juega. Mira. Jugar ante Senegal no es una cosa de todos los días. Lógicamente, varios empresarios y clubes estarán mirando el amistoso del sábado a la una de la tarde. Y de la misma manera que es una responsabilidad representar a un país, también es un privilegio para mostrar el talento y poder salir en el futuro a un equipo internacional. Muy motivado, sabemos la responsabilidad que conlleva esta clase de partidos y tratando de sacarle el mayor provecho. La verde jugará con el balón oficial del Mundial Qatar. Y los jugadores buscan adecuarse, adaptarse lo antes posible. En lo individual, nadie quiere quedar fuera del once no titular. Muy feliz, creo que siempre lo he dicho y lo más lindo es poder representar a tu selección, muy motivado y, bueno, también aportar con mi granito de arena aquí. La verde ya tiene un plan de trabajo, una estrategia con la cual ganar a Senegal. El primer paso es identificar las ventajas, sus potencialidades de Senegal y después saber anularlas. Creo que es una selección muy física y, bueno, nosotros también tenemos que hacer un partido bastante inteligente y también demostrar todo lo que tenemos. Bien, llámala Juego por la Verde. ¿Usted? Sí, por supuesto. Que sí. Ojalá que sí. Usted me dijo que tenía algo. Exactamente, sobre la selección. Te cuento que ayer nos dimos a la tarea de buscar las casas de apuestas. ¿Cómo está yéndonos en las apuestas? Y nos hemos encontrado con, bueno, diríamos un poco la confirmación de que Bolivia no es el favorito, pero hay una casa de apuestas que sí da a Bolivia como favorito, ¿sí? Ah, sí. Este es un caso. Mira, ¿qué página es esta? A ver, vamos a ver si logramos identificarla. Podemos dar aquí los nombres, no hay ningún problema, ¿sí? Ahorita vamos a recordar. Bolivia, 5.75, Senegal, 1.11. O sea, ¿qué significa esto? Que en esta casa de apuestas, ¿sí? En esta casa de apuestas no te subas mucho, ahí nomás dejarlo. Ahorita te voy a tratar de identificar cuál es esta casa de apuestas para darte el dato, el nombre, ¿sí? Estas son apuestas en internet, entiendo, ¿no? Es por esa vía que se resuelve. Esta es, a ver, esperame un segundo. Este es Betting Expert. Betting Expert. Exactamente. Ese es. O sea, que si usted pone cierto monto, Dion, justo tengo unos 100 dólares que me están diciendo gastar. Pon de nuevo, pon de nuevo el cuadro, pon de nuevo el cuadro, ahí. Por ejemplo, si tú tienes, dices, 100 dólares tienes, ¿no es cierto? Sí, a Olinga, sí. Si tú dices, yo pongo ahorita los 100 dólares, si gana Bolivia, si gana Bolivia, te dan 575 dólares. Si gana Bolivia. Si gana Senegal, te dan 111 dólares. O sea, ganas 11 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita la tendencia es casi 6, 6 a 1 en esta casa de apuestas. 6 a 1. Vamos a otra, por favor. La siguiente. Esta es Betting Expert, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Tenemos otra. No sé si es cuál aparece. A ver, vamos a ver. Creo que esta es la misma. O esta es otra. No, esta es otra. Esta es otra. Esta es otra, ¿verdad? Sí, ya la pasamos. Volvamos, por favor, señor director. Ahí vamos a ver. ¿Cuál es esta? Ah, esta son atrás dos. Dale, ahí. Mira, ahí tienes. Son dos. Una se llama 888sports.es, ¿sí? 888, que da 7 dólares, o sea, 7 puntos si gana Bolivia, 7. O sea, tus 100 dólares serían 700. Y le da 138 a Senegal. O sea, si ganas Senegal, te pagan 138. 138. O sea, 7 a 1 es esto. O sea, 7 probabilidades de que gane Senegal. Vamos, Bolivia. ¿Ya? Aquí tienes otro. Mira, Betano, Betano, que es otra casa de apuestas, que da 6,8 si gana Bolivia y 1.34 si gana Senegal. O sea, tus 100 dólares, si ganara Bolivia serían 680. Y, obviamente, si gana Senegal serían 134. O sea, ganarías 34 dólares. Tengo una más. Tengo una más que les he pasado, donde la figura es, aunque tú no creas, al revés. ¿Qué es esta? ¿Sabes cuál es esta? Esta es más conocida. Bet 365. Que gana Bolivia. ¿Qué tal es Bet 365? Que Bolivia es el favorito. Mira, claro, tus 100 dólares, fíjate, si los pones a Bolivia y gana Bolivia, 165 dólares. Y si le pones a Senegal y gana Bolivia, o gana Senegal, 475. ¿A cuál vas a jugar? A ver, quiero verte. No sé, pero de acuerdo a esta página, muchachos, amigos, usted que no está viendo. Sí. Las páginas algo saben, las apuestas algo saben. Manejan estadísticas. La luna algo saben. Manejan estadísticas. Entonces, probablemente Bolivia de la sorpresa. Sí, pero escuchame una cosa. Ahora, a tiempo de tus 100 dólares, ¿a cuál vas? A las que dicen... Betano. ¿Betano? Sí. Ese nos daba 700. Yo pensé que ibas a decir Bet 365. Quiero ganar dinero, gringo, por favor. No le tienes confianza a tu selección. Quiero ver mi economía también. Mira, ¿por dónde se ha ido el Remy? ¿Quiere ganar 680 dólares? 8, 8, 8. No, quiero ganar 700. Ah, 8, 8, 8, entonces. Sí, vamos, vamos a esa. Le ponemos... Esta no. Bet 365 no. Esta no. No le tienes fe, ¿no? A la selección. No, quiero ganar también. No, va a ser empate, va a ser empate. Me encantó tu sinceridad. Sí. Y ahí están los empates, fíjate. Te dan 5, 5. O sea, si tú pones los 100 y empatan, como dice la luna que van a empatar, 500 ganarías. Mira, en 8, 8, 8 es 500. Voy a poner... Y si la luna le atina, le compro las croquetas de 3 meses. Claro, por valor de 100 dólares. Por valor de 100 dólares, como mínimo. Si estás ganando 500, viejo. Vamos, luna, caramba. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ahí está. Es un juego esto, obviamente. Hay probabilidades, hay estadísticas, hay todo. Pero cuando entran a la cancha, suena el pito y empieza la historia de nuevo. Ahí no hay estadística, no hay nada. Tenemos una mala estadística con Senegal. Hemos jugado una vez y hemos perdido una vez. Perdido, sí. ¿No? En el año... Hace 20 años, aproximadamente. Exactamente 20 años. Bueno, esta será la chance para que tengamos la revancha. A ver cómo nos va a estar, a ver si logramos vencerlos a los senegaleses. Bien, lo último, el mensaje. Música, maestro. Música, maestro. La te resbala. ¿Esa es tu moto? Uy, me encantaría. Ah, no. ¿No es tú entonces? No, no soy yo. Ah, pensé que era. El lunes voy a poner una con mi moto y con este pechito goleador. ¿Con cuál de las dos le gustaría? Con la bici. Ahora que vamos a estar preparándonos para el Hatch Avalanche. Ahora sí que ya me he inscrito, solo que esta vez no va a haber podio, lo siento. ¿No? No. Es que subí de categoría. El año pasado hice podio. Ah, pensé que iba a ser subida de peso. También subí, el año pasado hice podio y quise inscribirme en la misma categoría. Y me he dicho, mira, los que hacen podio tienen que avanzar a los siguientes niveles. Ya no puedes ingresar a la categoría Open. Vos pensaste que rasurándote ibas a jugar en la infantil, ¿no? No puedes. No, no es así. Entonces me he dicho, ahora vas a estar en la categoría élite y me voy a codear con los más, más duros. Casi se me salve. Voy a dar lo mejor de mí. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Gracias, Remy. Remy, lindo fin de, que te vaya muy bien y que le vaya bien a Bolivia mañana. Eso es. Ese es el objetivo, ¿no? Le voy a ir bien. Que podamos sacar adelante a nuestra selección. Más allá de todos los elementos que hacen que uno no debiera tener esa expectativa, no debiera tener esa fe. Pero bueno, en fin, el fútbol tiene esas cosas. Actitudes infantiles, como decíamos hace poco. Chao, Remy, otra vez. Que te vaya muy bien. Listo, gringo. Nos vemos el lunes. Dale. No hay mensaje para Remy, nada, ¿no? Nada. Se enojó Irene y todo el mundo. Pero lógico, ¿cómo no? Y la China peor, mi hija. Mejor ni te cuento cómo está enojada la China. Y qué decir la soga y sin la cámara. Eso sucede, pues, cuando uno juega picaflor. Sucede eso, se queda sin nada. Hacemos la pausa.